Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Esta historia no es mía es de Dead Master 9000 yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El Dios Olímpico de la Destrucción, Capítulo 22, La Titanomachia XV Honestamente, querido hermano, tendré que estar de acuerdo con nuestra hermana. Realmente eres otra cosa, Hera no pudo evitar comentar, poco después de que ella y Berus se materializaran en su dormitorio principal. La diosa aún desnuda ahora estaba sentada encima de la cama suave y sedosa de su hermano. Su espalda estaba apoyada contra la pared adyacente a la parte superior del colchón donde yacían las almohadas de él, mientras el cuerpo inconsciente de su hermano continuaba sobre el de ella. Sin que nadie la observara en la privacidad de la habitación, Hera comenzó a acariciar suavemente la cabeza de Berus de manera inusual, pasando su delicada mano y sus dedos a través de sus largos mechones de cabello púrpura. Un suspiro cansado, pero aliviado, salió de sus labios mientras le dirigía una ligera sonrisa a su hermano, cuyo rostro aún descansaba agradablemente dentro de su escote flexible y creciente mientras uno de sus brazos permanecía alrededor de su cuello en un tierno abrazo. Lo que acabas de hacer fue tan malditamente imprudente, y sin embargo, no pudo evitar reírse. Al igual que el día en que nos sacaste de las entrañas rancias de nuestro padre, nos defendiste hoy, una vez más con ese poder tuyo. Aunque esta vez, al parecer, te adelantaste un poco por nuestro bien, sin sentir nada más que su cálido aliento aún contra su pecho desnudo, y sabiendo que no recibiría una respuesta, continuó. Ni un rastro de su comportamiento típicamente más agresivo y altivo se mostraba mientras sus ojos lo miraban fijamente. Parece que los demás y yo todavía no somos tan fuertes como nos gustaría, ya que hoy demostró que las cosas no han cambiado mucho desde esos días horribles en los que estuvimos aprisionados en el estómago de nuestro padre. Al igual que entonces, parece, tuvimos que depender casi por completo de ti para sacarnos de una situación precaria. Deteniéndose en su acariciando su cabeza por un momento, era dejó escapar otro suspiro, solo que éste traía consigo decepción. Aunque nada de eso estaba dirigido a él. Por mucho que odie admitirlo, a pesar de toda mi pompa y confianza que te demostré en la isla, hasta ahora he demostrado ser bastante inútil cuando se trata de lograr algo importante. Hoy, tuve una oportunidad de hacer algo, y frente a uno de nuestros enemigos, con nuestra querida hermana Estia en sus garras, lo único que logré hacer fue cargar como un idiota y ser atrapado. La diosa cerró los ojos brevemente, mientras exhalaba un suspiro de mayor decepción mientras abrazaba la cabeza del dios masculino un poco más cerca de su pecho, apretando aún más la carne abultada de sus senos alrededor de sus facciones. Casi lo único que pude hacer fue ni siquiera escupirle en la cara y lanzarle palabras de desafío que fueron tan inútiles e inútiles como lo fui durante nuestra permanencia en el intestino de mi padre. Si no fuera porque Estia usó su poder en él, después de haberme desnudado así, habría estado totalmente a su merced. Ella se estremeció ante la idea, recordando bien lo que él dijo que podría haberles hecho a ella y a sus hermanas allí. Mismo si hubiera querido y ella y él sabían que no había nada que pudiera haber hecho para detenerlo él, a pesar de sus palabras de desafío. Por mucho que lo desprecie ahora, es difícil para mí negar lo que ese bastardo dijo de mí, y lo que tú también me dijiste en cierto sentido durante nuestro entrenamiento en Creta. Que aunque hablo como si fuera fuerte, en verdad, incluso después de todo el esfuerzo que he puesto, sigo siendo impotente ante la verdadera adversidad, como la que probamos hoy. En esencia, independientemente de cómo lastimara su ego, realmente lo era, como la había llamado Hyperion. Nada más que una moza demasiado bocazas y eso fue todo. Fue sólo su arrogancia lo que le permitió creer más alto de sí misma, hasta que el titán derribó por completo cualquier noción de eso. Casi había hecho la promesa de tomarla a ella y a sus hermanas sexualmente a la fuerza, y luego permitirles a sus aliados tantos turnos contra ellas como quisieran si él ganaba. Lo cual si Beerus no hubiera llegado al final haciendo trampa para obtener su estado ascendido, habría una gran posibilidad, si no una garantía, de que sucediera. Estoy seguro de que terminarás burlándote de mí por mí. Patética actuación más tarde. Es posible que hayas dicho que no dirías nada, pero tú y yo sabemos que no seguirás así en el futuro después de tanto tiempo. Te lo dije antes. Y, sinceramente, no creo que te culpes si lo haces, después de que básicamente te haya demostrado que tenías razón en cierto sentido. Ella negó con la cabeza algo abatida y humildemente, dejando sus vulnerabilidades tan... ...desnudas como su cuerpo en este punto. Una parte de mí desearía que todavía estuvieras consciente, para poder decirte todo esto directamente a la cara y admitir completamente mis propias deficiencias. Una risa autocrítica se elevó y pasó por sus deliciosos labios. Oh, ¿a quién estoy engañando? Si estuvieras despierto ahora mismo, no te diría ni una palabra de esto. Mi tonto orgullo no me vería. Saltar del Olimpo y estrellarme contra el suelo debajo de una mancha de sangre antes de permitirme terminaría demasiado avergonzado de admitir nada de esto ante usted, independientemente de cómo pueda reaccionar, y simplemente volvería a actuar de forma predeterminada para tratar de salvar las apariencias. Es un poco patético cuando lo expreso de esa manera, no es así, Verus no hubo respuesta, pero luego supo que no lo haría. Bajo toda esta privacidad, era libre de bajar la guardia y simplemente decir la verdad que de otro modo habría ocultado un oscurecido. Sin embargo, dejando a un lado mi ego herido, siendo lo más gentil posible, era movió la mano que había estado acariciando la cabeza de su hermano debajo de su barbilla, donde la usó para ayudar a apartar su rostro. Que descansaba pacíficamente de sus cremosos globos, que dio una ligera sacudida cuando se infló hacia arriba de la eliminación. Con el equilibrio perfecto, y el resto de su cuerpo firmemente apoyado contra el de ella, inclinó su propia cabeza hacia abajo, inclinándola ligeramente mientras presionaba sus labios contra los de él una vez más. Sin embargo, a diferencia de su último beso, que había estado lleno de agresividad y pasión principalmente por la venganza, éste fue tierno. Casi casto, incluso, pero repleto de una tonelada de afecto que Hera ya había mostrado en tal capacidad. Duró sólo unos segundos antes de que Hera se alejara con un ligero rubor y una sonrisa sincera. Una vez más, Verus, tienes mi más sincero agradecimiento. Dijo con seriedad, mientras lo miraba cálidamente. Aunque sé que lo derrotaste por mucho más que sólo por mi bien, no te estoy menos agradecido por mantener tu palabra y patear el trasero de Hyperion de esa manera por mí. Por mucho que ella le había hecho bromas en el pasado, no se podía negar que él siempre había cumplido su palabra. Su lado más agresivo podía tomar fotos de cómo lo hizo hasta que su rostro se puso rojo verbalmente parco con... Él, pero lo que importaba era que él siempre hacía una mierda. Y, sinceramente, ese era un rasgo que a ella le vendría bien imitar más a él, incluso si probablemente nunca lo admitiría en su cara. Jeje. Parece que tendré que encontrar una manera de pagarte por esto cuando estés de pie otra vez. Y no creo que un simple beso o un abrazo incómodo y gracias, vaya a suficiente. No se sintió así la... Última vez cuando escapamos de la fortaleza de mi padre, si soy honesto aquí, y ciertamente tampoco ahora. Sacudiendo la cabeza con desconcierto, la diosa desnuda se puso un poco rígida cuando sintió que algo duro golpeó inesperadamente contra la parte interna de su muslo a sólo unos centímetros de su virginidad. Le tomó a su mente alrededor de dos segundos darse cuenta de lo que era, y cuando lo hizo, sin nadie alrededor para verla, se sonrojó mucho más. Especialmente cuando se las arregló para inclinar la cabeza hacia un lado lo suficiente como para mirar hacia abajo y vio, ahora que el propio Verus no estaba consciente de ocultarlo, un bulto francamente masivo que cubría la parte inferior de su túnica. Uno que llegaba desde su pelvis y tocaba cerca de su entrepierna a más de un pie de distancia, casi abriéndose paso por completo si no fuera por la tela mejorada mágicamente para que no se rasgara tan fácilmente. Te doy una palabra. No pensé que serías tan grande, el murmullo salió por sí solo, mientras un pensamiento no tan saludable de cómo podría devolverle el favor entró en su mente. Uno que permaneció en su cabeza por un buen momento antes de que una risita finalmente brotara de los labios de era mientras sacudía la cabeza con diversión. G. Dada la forma en que has reaccionado hasta ahora, no estoy seguro de que estés demasiado de acuerdo con eso, incluso si tu parte inferior de la cabeza parece estar dispuesta a hacerlo. Y para ser honesto, no estoy realmente seguro de si yo tampoco quiero ir por ese camino. Dejando escapar una exhalación tranquilizadora. Hera calmó su sonrojo mientras dejaba que el pensamiento amoroso de ambos desnudos e involucrados en un tipo de batalla muy diferente cayera más en su mente por ahora. No. Por, tentadora que pueda ser esa oportunidad si estuvieras dispuesto a aceptarla, la idea de hacer eso como un simple trato hecho para devolverte el dinero simplemente no me parece correcto. Mirando más allá de él con un brillo casi indescifrable en sus charcos color avellana, murmuró más para sí misma en un susurro bajo. No a menos que estuvieras dispuesto a casarte conmigo, eso es, después de tomarse otro pequeño momento para reflexionar sobre las ramificaciones y la probabilidad de que eso realmente ocurra, Hera sacudió ligeramente la cabeza una vez más antes de volver a mirarlo. Bajando la cabeza hacia atrás y apoyando suavemente la cara sobre sus pechos regordetes y acolchados. Dejar que la pareja pálida y afelpada se apretujara alrededor de sus facciones apremiantes y de respiración ligera que les hacían cosquillas y les provocaban un suave bamboleo. Eh. Algo para ser respondido en otro momento, supongo. Es decir, si puedo superar mi orgullo para discutir algo de... esto contigo directamente. Abrazando su cara aún más profundamente en su ondulante carne de pecho, masajeó su cuero cabelludo con la otra mano con un nivel de cariño que sin duda habría tomado a algunos de los otros dioses con la guardia baja dado su acto normal. Y siempre que nuestros hermanos, hermanas y aliados también logren repeler lo que venga sin ti. Tengo fe en que lo harán, y estoy... seguro de que tú también lo harás. Inclinándose, le dio un ligero beso sobre su cúpula. En cualquier caso, creo que he divagado lo suficiente. Ella susurró con algo de humor, mientras deslizaba ligeramente su propio cuerpo, y por poder, hasta cierto punto, el de Beerus, sobre la cama hasta que la parte posterior de su cabeza descansaba suavemente sobre una de sus almohadas increíblemente... suaves. Todo mientras Beerus hacía lo mismo, permaneciendo boca abajo sobre sus alegres y flexibles almohadas mientras su cuerpo yacía casi plano sobre el de ella. Su bulto fue ignorado incluso cuando mucho más presionó a lo largo de su muslo como resultado de ponerse en una posición más cómoda. La diosa indiferente a como le parecería a cualquiera que terminara entrando. —Duerme bien ahora. —Beerus. Casi arrulló de una manera más apropiada para Estía normalmente que para ella, mientras cerraba los ojos por un minuto. Sintiendo una extraña sensación de libertad y facilidad al poder simplemente derribar todas sus paredes, aunque sólo sea temporalmente, mientras abrazaba al dios de cabello púrpura de cerca. —Tómate el respiro que necesites. Yo y los demás, estoy seguro, seguiremos aquí. Y esperándote obedientemente cuando te despiertes, temprano en la mañana. Al día siguiente. Metis se mantuvo erguida y esperando, con los brazos cruzados bajo su pecho mientras sus ojos miraban en dirección a Otris desde el patio. Expresión estoica e inquebrantable, mientras esperaba que llegara lo inevitable. Por supuesto, no estaba sola en la espera. Prácticamente todos los que habían. He estado allí para presenciar la caída de Hiperion ayer estaban presentes y esparcidos por el patio en solidaridad. Ni ella, ni ninguno de los demás había pasado ni un minuto descansando, por si sus enemigos llegaban antes de lo que les gustaría. Afortunadamente, se les había dado suficiente respiro para prepararse y planificar con anticipación tanto como fuera posible, sin que nadie se quedara. Simplemente holgazaneando. Todos hoy tendrían un papel que desempeñar en el próximo asedio al Olimpo. De eso, ella se había asegurado. Todo está bastante tranquilo, no la Oceanid se encontró siendo preguntada nada menos que por Zeus, a quien había sentido escabullirse para pararse a su lado en ese momento. Es, ella asintió, entrecerrando los ojos. Y ciertamente no del tipo natural. Dejando. A un lado el habitual ajetreo y el bullicio de los entrenamientos que tenían lugar en la montaña, todo estaba en un silencio tenso y quieto. No sólo en su santuario, sino que incluso levantando un oído hacia el exterior, tampoco produjo ningún sonido. Ni siquiera el más silencioso de ellos, como el silbido tranquilo del viento puro de los cielos, se podía escuchar en este punto, que todavía, vagamente había podido escuchar hace menos de una hora. Eso fue un claro indicio para ella de que algo grande se avecinaba. De lo contrario, no podía pensar en ninguna otra razón para que Aeter, el dios primordial de la luz y el éter azul brillante de los cielos que respiraban, se hubiera quedado totalmente en silencio de esta manera. Estarán aquí pronto. Metis pronunció en un tono práctico. Mientras miraba hacia Otris, oscurecida tanto por la distancia como por el extraño rollo de nubes brumosas que bloqueaban el camino. Espero que estés listo para ellos, Zeus. Sus ojos luego se deslizaron en su dirección. Tanto tú como tus hermanos especialmente, dado el riesgo que los tres corrieron antes al dejar el Olimpo. No te preocupes, Metis. Mis hermanos y yo estamos más que... Preparados. El riesgo valió la pena, en caso de que las cosas se pusieran más difíciles de lo que anticipamos. Zeus respondió con confianza estoica, mientras descansaba una mano sobre su hombro. Y si mi plan sale bien, entonces como lo prefiero, no tendrás que hacer eso fue su severa respuesta. No discutiré contigo por tu decisión y la de tus hermanos de visitar a Lady Gea en Creta y... descubrir cómo Beerus logró su ascensión por vosotros mismos, como si las cosas fueran a salir mal aquí, necesitaremos toda la potencia de fuego podemos conseguir. Sin embargo, también trae sus propias consecuencias, como todos vimos ayer con tu hermano mayor. Somos muy conscientes. Es sólo una precaución adicional, Metis. Un último recurso, en caso de que mi padre Bastardo y sus aliados... puedan pasar lo que tenemos reservado para ellos. Nada más. Afirmó de vuelta con una ligera sonrisa. No tendrás que preocuparte de que ninguno de nosotros vaya en contra del plan establecido en el instante en que aparezcan sus fuerzas. Conocemos nuestros roles y sólo los modificaremos si es absolutamente necesario. Y yo te creo. La oceánica asintió, mostrando una pequeña sonrisa por un breve... instante, antes de que sus rasgos se volvieran planos en una máscara de piedra mientras su mirada se desviaba hacia el horizonte nublado. Sus agudos ojos captaron algo que brillaba a kilómetros de distancia. Un amenazador rojo oscuro que comienza a descascararse a través del blanco y gris de las nubes ante ellos, y baña los cielos previamente serenos con un tono más infernal. Siguiendolo, hubo un... pulso dorado masivo enviado en todas direcciones, pasando sobre ellos y el monte Olimpo y viajando cientos de millas más allá de la majestuosa montaña. Y con eso, todos sintieron la sensación familiar de que sus habilidades para teletransportarse y cambiar de forma estaban bloqueadas, ya que una barrera invisible se formó por completo a su alrededor. Una maniobra que tenía la clara intención de... cortar tanto potencial de escape como fuera posible. Comillas prepárense, todos prometeus de repente gritó alarmado desde más atrás, sus ojos brillaban dorados y ponían a todos tensos. Comillas viene hacia nosotros ahora tan pronto como se pronunció esto, todos empujaron por completo sus auras divinas a la superficie mientras un fuerte boom resonaba en todo el cielo. La rápida dispersión de las nubes. Siguió, con todo bañado en una luz roja sangre mucho más intensa mientras un arco masivo de energía roja oscura volaba rápidamente hacia ellos a velocidades alucinantes. En no más que un abrir y cerrar de ojos, el arco de energía se estrelló contra la barrera justo enfrente de los dioses reunidos con un van. La fuerza levantó una enorme onda de choque que se extendió no sólo alrededor de la barrera, sino también a través de una buena parte de la montaña divina, haciendo temblar un poco el suelo bajo los pies de los rebeldes. Metis y casi todos los reunidos observaron cómo se formaban grietas en su escudo alrededor del origen del impacto. Una ocurrencia que ciertamente no sucedería con ningún otro ataque. Fue entonces cuando la barrera brilló con un color dorado amarillento, evidencia de los ajustes de último minuto de los cíclopes, y en tiempo real, redujo la velocidad de las grietas que se formaban en su superficie. El escudo mágico logró resistir el primer golpe el tiempo suficiente para que el arco de energía se desvaneciera en poco tiempo, dejando una fuerte grieta de araña que se extendía a lo largo de 100 metros de largo y ancho. Sin embargo, la barrera no se rompió a pesar de esto, y Metis se encontró tarareando con aprobación y gratitud cuando la barrera comenzó a repararse a sí misma con un nuevo poder divino inundado desde las profundidades de las entrañas de la montaña. Cortesía de los propios cíclopes haciendo un esfuerzo adicional y tirando de su peso aún más, por lo que Metis agradeció en silencio. HMM. Entonces, tu pequeña barrera logró resistir un ataque mío, ¿verdad? Una voz distorsionada distintivamente diferente de una deidad en su estado ascendido resonó desde las nubes, llegando a todos los oídos de los dioses rebeldes con un toque de perplejidad junto con una fría insensibilidad. Bueno, supongo que no debería haber esperado que esto fuera tan fácil. Esos hermanos míos feos y tuertos siempre fueron pequeños artesanos bastante inteligentes, les concedo eso. Todos se tensaron aún más ante el sonido de la voz. Ni una sola alma fue incapaz de reconocer a quién pertenecía a pesar de la distorsión. Y muy pronto, una de las nubes en la distancia se dispersó lo suficiente como para revelar la figura solitaria del titán Lord Cronos que se mantuvo firme sobre nada más que el aire mismo, desafiando la noción misma de la gravedad. Su forma todavía brillaba con un rojo tenue mientras su infame guadaña se sostenía en un ángulo hacia abajo, con su borde afilado apuntando hacia atrás, dejando en claro a todos los que lo vieron que dicho ataque, de hecho, había sido lanzado desde un movimiento de ella. TCH. ¡Qué idiota arrogante! Poseidón gruñó desde su posición junto a Hades, quien tenía el ceño fruncido. Ya puedo. Decir que cree que puede eliminarnos en poco tiempo. Y sin usar su forma divina verdadera todavía, nada menos todos esperaban que al menos el más fuerte de sus enemigos llegara a sus estados ascendidos, pero parecía que por alguna razón, a pesar de intentar aniquilarlos, Cronos había elegido mostrarse primero en su estado normal. Y además, no podían sentir ninguna presión increíblemente alta que venía con un ser en una forma divina verdadera cerca de ellos o de él tampoco. Algunos de los rebeldes no pudieron evitar preguntarse si Cronos realmente era tan arrogante como Poseidón había dicho, o después de enterarse de la derrota de su hermano y reconocer su ausencia continua, había elegido jugar las cosas con más cautela. Para empezar al no usarlo correctamente lejos. Dada su reputación, honestamente podría cambiar de cualquier manera. Has hecho un buen trabajo escondiéndote de mí, debo decir, pero el momento de jugar esos juegos ya pasó hace mucho tiempo. Balanceando su guadaña hacia arriba, el rey titán la retiró con una mano sobre su cabeza. Para aquellos de ustedes que tan tontamente eligieron aliarse con mis hijos, solo les daré una oportunidad aquí y ahora para que dejen sus tonterías rebeldes. Vuelvanse y únanse a nuestras filas ahora, y seré lo suficientemente misericordioso para perdonarlos el horrendo destino que está a punto de caer sobre el resto. Niégate, y garantizarás tu perdición. Puedes cesar con tus amenazas, Cronos. Si algo como el miedo a las represalias de ti y los tuyos fuera suficiente para influir en alguien aquí, ya se habrían ido hace mucho tiempo. Metis respondió con frialdad, usando su poder divino para hacer que su propia voz viajara lo suficientemente lejos como para llegar al gobernante actual del universo clara y sucintamente. Y después de la brutalidad con la que tu hermano Hyperion fue asesinado aquí ayer por tu hijo mayor, si todavía había algún tipo de duda sobre nosotros con algunos de nuestros aliados, ha sido bien aclarado. Las palabras de Oceanid demostraron ser ciertas cuando nadie dentro de la barrera, ni siquiera las ninfas más débiles, se atrevió a moverse una pulgada de su lugar. La mayoría, como hizo Metis al mencionar la derrota del titán antes mencionado, mostró una sonrisa burlona o confiada, que Cronos pudo ver cuando la capa de invisibilidad de la barrera sobre ellos se desvaneció a propósito por un momento. Y además, dudo que alguien aquí sea lo suficientemente tonto como para creer genuinamente que darías tal misericordia, dado el tipo de Dios que has sido durante tus milenios de gobierno. Comillas está bien los dientes de Crono chasquearon juntos, mientras sus labios se estiraban hacia abajo y formaban un ceño fruncido. Cavernosamente profundo, mientras sus ojos brillaban rojos y los miraban con una furia fría. Enojado, pero no sorprendido por la respuesta dada, mientras su aura se elevaba a su alrededor. Bueno, entonces, con su voz distorsionada elevándose en voz alta, mientras gritaba con fuerza, Comillas hazlo a tu manera. Luego, la guadaña volvió a descender, enviando otro arco de energía divina roja como la sangre que se precipitaba hacia ellos más rápido que la luz. Lo cual fue seguido rápidamente por el rugido autoritario y dominante de Cronos que resonó en los cielos. Comillas ata-a-a-a-ac la niebla apenas cubrió las formas de los dioses rebeldes en el pico del Olimpo, ocultándolos en la invisibilidad desde el exterior una vez más cuando el ataque de Cronos golpeó una vez más, rompiendo la barrera. Otra inmensa onda de choque se extendió por encima del escudo con un segundo, justo cuando se formó una gran grieta de araña alrededor del punto de impacto cuando una gran cantidad de gritos de guerra apasionados volaron alrededor del rey de los titanes. Comillas aquí vienen Metis respondió con un fuerte grito, girándose hacia la letanía de deidades detrás de ella con su propia convicción autoritaria. Mientras extendía su brazo hacia ellas con una floritura. Comillas todos ustedes saben qué hacer, así que prepárense y esperen mi señal. Comillas comprendido todos asintieron con total conformidad, algunos preparándose para ingresar a su estado ascendido, mientras que otros, como los hermanos de Beerus, simplemente concentraron todo el poder que pudieron en la superficie a la espera, con sus auras. Destellando salvajemente. Tan pronto como se sufocó el impacto del último ataque de Cronos en la barrera, y la cúpula mágica comenzó a sanar, un vasto batallón de carros que se contaban por miles salió de las nubes a gran velocidad. Jinetes de todo tipo que los manejaban como una aura divina cayeron sobre cada uno, la mayoría de los cuales eran de un color similar al que había tenido el Hiperium. Un verdadero halo o king listo para romper el escudo y derribarlos a toda costa. Están los grandes a tener en cuenta. Metis pensó, cuando vio a Atlas liderando la manada, con su padre y a Petus y sus tíos crios y coyos justo detrás de él, y finalmente seguido de cerca por su tía que había huido de ellos ayer después de la derrota de su esposo, Tía. Todos y cada uno, especialmente ella, buscando. Sangre, mientras una variedad de dioses más débiles los flanqueaban. Ya sea como un grupo de dos o tres en y alrededor de sus propios carros, o estaban pegados a los titanes mayores. Ver a todo el ejército descender sobre ellos de esta manera hubiera sido suficiente para que casi cualquiera se resistiera a lo que se enfrentaban, si no estuvieran completamente preparados. Sin embargo, afortunadamente para ellos, había tenido más que suficiente previsión para predecir este mismo ataque. E iban a mostrarle su respuesta lo suficientemente pronto. Je. Mira quién está ahí, madre. Vía sonrió ferozmente, cuando sus ojos vieron a alguien que ella y su familia conocían muy bien que venía en la parte trasera de los titanes de primera generación. Sticks, al igual que sus otros tres. Hijos, se apresuraron a seguir la línea de visión de Vía. Y tan pronto como lo hicieron, todos vieron la figura de una deidad masculina manejando un carro a la derecha de Críos. Uno vestido con una túnica marrón que casi le llegaba a las rodillas con cabello oscuro y salvaje que apenas le llegaba a los hombros, ojos carmes y listos para la guerra, una mandíbula tan bien tallada como la de Kratos. Un físico impresionantemente musculoso que parecía hecho a medida para la batalla sostenía una larga danza a su costado mientras el viento lo golpeaba a él y a sus corceles grandes y voluminosos que tiraban de su carro por el cielo. La madre también sonrió maliciosamente al ver a su tan extrañado esposo volando directamente hacia ellos. Ah, bueno, no es un espectáculo para los ojos. Doloridos, hijos míos Kratos hizo crujir sus nudillos contra cualquiera de las palmas anticipando una confrontación que todos habían estado esperando, ya que él también, junto con los otros dos hermanos, sonrió de manera similar a su madre y hermana. Supongo que finalmente es hora de la reunión familiar, no es así, madre así es, hijo mío. Los ojos de Sticks brillaron venenosamente, prometiendo nada más que dolor cuando sus labios carnosos se despegaron para mostrar los dientes relucientes. Simplemente no te dejes llevar demasiado pronto y arruines el plan de mi hermana. Mientras no huya como un cobarde, habrá mucho tiempo para que todos ustedes se reencuentren con su querido padre hablando del plan de Metis, Oceanid esperó hasta que los titanes y sus aliados se acercaran a ellos. La sección de la barrera que había sido golpeada sólo a la mitad se curó cuando Atlas y compañía aceleraron y estaban a menos de un cuarto de milla de distancia. Claramente con la intención de golpearlo ellos mismos antes de que tuviera la oportunidad de repararse por completo, lo que en un estado debilitado podría muy bien conducir a una destrucción. Atlas, en particular, había soltado. Las riendas, sus músculos se abultaron mientras su inmensa aura latía hacia afuera, enfocándose particularmente en su puño mientras lo apretaba con fuerza, condensándose como una burbuja a su alrededor. El gigante musculoso vertió lo que seguramente sería una cantidad monumental del poder de su estado base en un solo golpe mientras doblaba las rodillas y se preparaba para impulsarse hacia la sección a una grietada. Fue entonces cuando comenzó la primera fase real del plan de defensa del Olimpo. Tan pronto como Atlas se lanzó con un ton desde su carro en un salto arqueado hacia ellos con el puño hacia atrás, Metis juntó dos dedos y los acercó a su boca. Su poder divino reforzó sus pulmones y su boca con el mismo encantamiento que había usado anteriormente para su voz y emitió el silbido más fuerte que jamás había hecho en su vida. Uno que se filtró fácilmente fuera de la montaña y pasó el cuerpo de Atlas que se acercaba rápidamente en los cielos, alcanzando el suelo debajo en muy poco tiempo. Al estar tan cerca y ser uno de los primeros en escucharlo, Atlas pudo decir de inmediato que el silbido era una señal de algún tipo, mientras su cuerpo se precipitaba hacia su objetivo. Incluso si hubiera sido capaz de reaccionar físicamente en ese pequeño instante, nada podría haberlo preparado a él o al resto de sus fuerzas aliadas para lo que vino después. Comillas KRAAAATLASI, de hecho, el resto de las fuerzas de Kronos no estaban preparados, ya que un chillido verdaderamente ensordecedor y horrible potenciado por la magia divina resonó en toda el área, cubriendo un radio masivo alrededor del Olimpo. El sonido atroz golpeando la cabeza de cada uno de ellos en un abrir y cerrar de ojos, y atravesando sus canales auditivos con un tono alto y raspante como una lanza afilada y chirriante sobre una pared de bronce, sólo unas diez mil veces peor. Comillas ARC, Atlas gimió en voz alta de dolor, el ataque cesó, mientras sus manos inmediatamente se taparon las orejas mientras caía por el aire en un vano intento de apagar el horrendo sonido que resonaba en sus oídos. El cuerpo del titán cayó justo debajo de la barrera y se estrelló contra la enorme montaña justo debajo del escudo mágico que protegía el pico. Su cuerpo voluminoso rebotó y fue enviado en un viaje de ida hasta el suelo un millón de kilómetros más abajo mientras la sangre dorada. Comenzaba a brotar de sus oídos. Su carro y los dioses menores que habían estado unidos a él cayeron poco después. Comillas GRU. Mierda. Atlas y a Petus maldijo en agonía, viendo a su hijo caer del cielo en un montón alarmado mientras él también, junto con sus hermanos, hermana y aliados se sujetaban los oídos que ahora sangraban por el dolor. El sonido chirriante generado estaba más allá del punto de una tortura insoportable para escuchar, y ninguna cantidad de silenciar su oído con magia fue capaz de evitar el grito estridente, ya que asaltó sus sentidos de manera salvaje. Mientras que los titanes mayores, así como un número selecto de otros, apenas podían soportar el terrible ruido sin perder el control de sí mismos y de sus carros, no se podía decir lo mismo de la mayoría. Una plétora de deidades, que se contaban fácilmente por miles tanto a su alrededor como detrás de ellos, adquirieron miradas de verdadero terror agonizante cuando el pánico los atravesó como un maremoto como nunca antes habían estado cerca de sentir. El horrible chillido los paralizó al poco tiempo de un miedo doloroso que simplemente no pudieron sostener el carro al que se aferraban y cayeron, o peor aún, perdieron el control de su carro por completo. Este último provocó que numerosos aliados de Titán chocaran dichos vehículos entre sí mientras giraban en direcciones aleatorias, causando aún más caos cuando los carros y los corceles que los conducían fueron golpeados en el aire por sus propios camaradas, enviándose mentales y deidades por igual bombardeando el suelo muy, muy abajo, ya que ambos quedaron totalmente desorientados. Sus gritos abismales y gritos de tortura de pánico mientras caían como mosca siendo ahogados casi por completo por debajo de los chillidos que aún continuaban provenientes del suelo muy por debajo de la mirada de todos. Urk. Este chillido infernal. Lo reconozco, Krios gimió de sufrimiento, empujando hacia abajo el pánico que ahora de repente arañó su ser con toda su voluntad, mientras recordaba al único Dios que sabía que podía producir un grito tan abominable. Comillas Pan, Kronos, que se había quedado atrás del batallón que presionaba, gruñó con desdén. Ni siquiera se molestó en taparse los oídos, incluso cuando su sangre fluía de ellos, porque sabía que sería un gesto inútil ante estas tortuosas olas de ruido desagradable. El señor de los titanes miraba. Hacia el suelo, buscando al Dios de la naturaleza mientras resistía el pánico que lo invocaba por completo. Mientras tanto, detrás de la cubierta de la enorme montaña, bloqueándolo efectivamente de la vista de todos los que pueden intentar encontrarlo por el momento, el Dios Pan con patas de cabra se paró. Sus puños estaban apretados a los costados, la cara levantada hacia el cielo mientras soltaba el chillido más largo, más áspero e infundido mágicamente de su vida. Uno que era tan fuerte que quemaba sus pulmones e hizo vibrar su cuerpo cubierto de aura verdosa mientras su mandíbula extendida se tensaba al máximo. Sus seguidores, las ninfas y los satiros, que debido a su conexión con él eran los únicos fuera de la barrera del Olimpo que no se vieron afectados por la violación grande. Oídos con armas que estaba generando, estaban atentos a los dioses que caían en picado en toda el área. Una vez que cayeron, sería su trabajo, según las instrucciones de Metis, ayudar a manejar a todos los rezagados derribados por los gritos de su líder de la forma que consideraran adecuada. De vuelta en la cima del Olimpo, mientras esto sucedía, Temis apoyó una mano en su cadera y emitió un silbido impresionado mientras todos observaban cómo se desarrollaba la carnicería, sin que ninguno de ellos moviera siquiera un dedo todavía. Hasta ahora, sólo había escuchado la historia de lo que era capaz de hacer el chillido de pan, pero verlo en acción, a todo volumen como este, es realmente algo más. No es de extrañar que aquellos que lo habían cruzado en el pasado fueran tan cauteloso de enojarlo, cuando sólo su voz puede ser tan temible. Temible de hecho, pero no durará para siempre. Metis les recordó. Una pequeña sonrisa bailaba sobre sus rasgos en su mayoría estoicos por el éxito que estaba teniendo la fase 1. El ejército real aún quedaba en el aire, pero una décima parte de lo que había sido hace unos momentos, según su cuenta. Todos ustedes saben lo que hay que hacer. Tan pronto como pan termine su primer chillido. Y eso no puede llegar lo suficientemente pronto. Demeter habló casi con un gruñido, su expresión era de una agitación impresionante mientras apenas se contenía, esperando su señal. Los más cercanos a ella, aparte de estia, levantaron una ceja ante su actitud extrañamente agresiva, pero por lo demás simplemente se encogieron de hombros por él. Un momento mientras se mentalizaba para lo que vendría después. Unos segundos más tarde, el chillido de pan, que podían ver ondeando en su barrera como una señal visual, finalmente se detuvo. Y una vez que lo hizo, Metis fue casi instantánea al gritar su orden a todos. Comillas contra ataque, ahora todos, excepto la propia Metis, que se quedó para defender el fuerte, se pusieron en acción. Tanto las deidades menores como las principales brotan del suelo y emprenden el vuelo o hacen auto-stop con aquellos que pueden hacerlo. La barrera cediendo y permitiéndoles pasar a todos como si ni siquiera estuviera allí. Y en poco tiempo, el lado rebelde había pasado de ser los que estaban siendo cargados, a ser la intención de los cargadores agresores. Las fuerzas titánicas que habían estado más cerca de ellos y que aún permanecían en el aire, maldijeron cuando vieron a los dioses rebeldes alejarse de su fortaleza hacia ellos. Excepcionalmente, pocos pudieron reaccionar a tiempo cuando su enemigo casi invirtió los roles y descendió sobre ellos. Todo el infierno se desató cuando los dioses y diosas aliados de Beerus atacaron sin piedad, bombardeando en picado los carros flotantes y derribando a los jinetes restantes con diferentes golpes. Aquellos que se aferraban a otros agitaban las piernas y casi decapitaban a sus vulnerables enemigos con patadas que tenían deidades más débiles haciendo volteretas o volteretas lejos de sus carros. Otros se apresuraron y, ya sea forrando telas o pateando a quienquiera que se encontraran, cayera de su percha. El enfermizo crujido y la rotura de los huesos resonaba en todo el cielo cuando las mandíbulas, los cráneos y los cofres se derrumbaban o se rompían en igual medida con una eficiencia notablemente brutal. Incluso para aquellos que nunca antes habían estado involucrados en una batalla real. En el caso de Temís, una espada se había materializado en sus manos, envuelta en la misma aura divina que su forma atlética y curvilínea, mientras atravesaba a varios enemigos a la vez. Su hoja se balanceaba y cortaba sin piedad, la sangre dorada brotaba en varias direcciones a través de los huecos de los carros mientras cortaba extremidades, cortaba cabezas, apuñalaba pechos y espaldas, ensartando a múltiples dioses a la vez antes de patearlos hacia el más allá. Aquellos que pudieron reaccionar un poco e intentaron defenderse o repeler a la titánite, fueron divididos bárbaramente con movimientos oscuros y elegantes para sus problemas. Recibiendo la mordedura de la hoja de Temís a pesar de sus mejores esfuerzos y fueron cortados por la mitad en las caderas, en diagonal desde el hombro hasta la cadera, o más salvajemente, de la cabeza a los pies, enviando mitades separadas, traseros y torsos cayendo en un spray de icor que apenas logró rozar a la fen fatale con lo rápido que se movía. Zeus, Poseidón y Hades estaban casi agrupados, mientras atacaban a su oposición. El más joven de ellos invoca su rayo de trueno que le regalaron los cíclopes y lo usa para lanzar rayos masivos de rayos divinos a cualquiera que se encuentre a su alcance inmediato. Los rayos explotando y electrocutando a aquellos lo suficientemente desafortunados como para ser señalados por el joven Dios en igual medida. Los gritos atormentados de las víctimas de Zeus se escucharon por apenas un segundo cuando el voltaje obsceno cortocircuitó sus cuerpos, haciéndolos parpadear y dando una radiografía de su esqueleto mientras sus formas sufrían espasmos con ataques completos. Entonces cayeron o fueron arrojados en un desastre carbonizado. Desde sus carros explosivos, o explotaron directamente con su carro en una explosión de sangre. Restos carbonizados de órganos, huesos y partes del cuerpo volando en varias direcciones hacia el suelo muy por debajo con salpicaduras de icor oscuro. Sus hermanos eran un poco más prácticos. Poseidón invocando su tridente mientras volaba en un carro lleno de deidades tras otra, atravesándolos a ellos. Y a sus carros como si estuvieran hechos de papel mojado, mientras empujaba sin piedad su arma. La fuerza de cada embestida por sí sola atravesaba la carne y el hueso, mientras empalaba y ensartaba a sus enemigos en igual medida con ataques punzantes tan rápidos que literalmente se nublaban ante la visión de algunos y ni siquiera podían ser vistos por otros. Algunos fueron atacados con un único golpe veloz que los corneó como un pez, mientras que otros que intentaron contraatacar en su estado desorientado fueron bombardeados con múltiples ataques igualmente rápidos que los pincharon, perforaron y se pararon en una lluvia de sangre. Sus cuerpos mutilados cayeron abajo al igual que el resto, junto con los restos triturados de sus carros, dejando solo a los caballos ilesos mientras huían. Asustados. El casco de Hades apareció e hizo que su forma y presencia desaparecieran cuando se arrojó a un grupo de carros conducidos por dioses. Ninguno de los pobres bastardos pudo hacer nada contra él, mientras los atravesaba uno por uno. Su cuerpo invisible se volvió tangible solo cuando atacó cuando su aura opresiva de miedo se apoderó de sus enemigos, lo que se sumó al efecto persistente del chillido anterior de Pan y los paralizó mientras los golpeaba en un combate desarmado. Sus puñetazos y patadas eran rápidos y fuertes, golpeando con fuerza y rompiendo huesos en la cara, el torso, los brazos y las piernas dondequiera que los apuntara. Sus manos agarraban y rompían brazos sobre sus rodillas como ramitas, sus puños y codos aplastaban las caras de otros en chorros de sangre y astillaban fragmentos de cráneo y ocasionalmente les aplastaban la cabeza. Sus golpes más duros los decapitaron en un espantoso chorro de icor que salpicó el vehículo que pronto sería destrozado con trozos de carne y hueso. Lo que quedaba de los que ya había derribado, o los dejó caer al suelo mientras destruía su carroza con un poderoso puñetazo o patada, o los recogía y los arrojaba con toda la fuerza que podía reunir. Sus cuerpos inertes golpeaban brutalmente con un querchunga sus aliados en otros carros con tanta fuerza que chocaron contra el vehículo y arrojaron por el otro lado del vehículo destruido y desmoronado, un desastre. Lisiado y agitado con extremidades y cabezas torcidas fuera de forma. Los rezagados que caían de ellos eran luego agarrados por la cabeza o los pies cuando Hades se acercaba a ellos y luego se empujaban sin contemplaciones entre sí. Sus cuerpos se derrumbaron juntos y rompieron aún más huesos, mientras eran enviados como cohetes hacia el suelo de tierra para unirse a sus camaradas maltratados y rotos. Hestia, de todos sus hermanos, fue la menos violenta en su enfoque para manejar a los enemigos con los que se encontró. Sus ojos brillantes brillaban mientras enviaba un pulso concentrado de su aura a un carro tras otro mientras pasaba volando, golpeando con su efecto peligrosamente calmante sobre los dioses menores y Hades orientados. Algo que, en lugar de ayudar involuntariamente a quienes sufrían el grito de pánico de Pan, sólo amplificó sus efectos cuando su aura los relajó, debilitando drásticamente sus defensas. Esto permitió que los efectos persistentes de la magia de Pan los dominaran en una medida mucho mayor que a cualquier otra persona que hubiera sido afectada por ella, e hizo que incluso los más fuertes de aquellos contra los que se enfrentaba quedaran completamente indefensos y débiles más allá de lo creíble. El gemelo de Berus, con gracia y facilidad practicada corriendo a través de ellos. La diosa en su mayoría gentil se abre camino y no usa más fuerza de la necesaria en sus golpes de palma y patadas para derribar a sus enemigos de sus vehículos, convirtiéndolos en los seguidores de la futura responsabilidad de Pan. Mientras que Hestia estaba siendo más misericordiosa en cierto modo, Demeter era prácticamente todo lo contrario. Su cuerpo zumbaba en movimiento mientras se elevaba y corría a través de su propio conjunto de carros conducidos por dioses. Cada carro que descendía tenía a sus habitantes asaltados en un torbellino de agonía, mientras lanzaba una lluvia de puñetazos, patadas, codazos, rodillas y pisotones en casi todas partes en los cuerpos de los dioses que podía. Sus ataques le valieron salpicaduras y gotas de icor, junto con el crujido discordante y la rotura de huesos. Sus movimientos eran mucho más agresivos de lo normal, superando incluso a los de Hera en su peor momento mientras mutilaba y golpeaba a cualquiera que se interpusiera en su camino en el lado opuesto con una iniciativa asombrosamente bárbara. Rostros rotos. Mandíbulas, cráneos, costillas, piernas, brazos, columna vertebral, todo sin ningún orden en particular, era lo que ella infligía a cualquier pobre bastardo o perra a su alcance. El único lo suficientemente rápido para intentar luchar contra ella, incluso en su estado debilitado, fue castigado espantosamente por sus esfuerzos. La deidad masculina se las arregló para lanzar un puñetazo que aterrizó en la mejilla de Deméter, pero todo lo que recibió fue un gruñido, cuando Deméter se tragó el golpe y golpeó su brazo hacia un lado, antes de alcanzar velocidades más allá de la luz y hundir sus pulgares profundamente en el dios ojos. Esto le valió un grito de dolor de él mientras se la sacaba, que fue silenciado por un sillido agudo y sibilante, mientras tomaba una página del libro de su hermana menor y levantaba la pierna con toda su fuerza al pisar el suelo el vehículo. La parte delantera de su pie aplastando su ingle en un abrir y cerrar de ojos. La fuerza de la brutal patada por sí sola fue suficiente para levantar sus pies del suelo del carro, ya que sus bolas fueron golpeadas y reventaron como uvas. El dios, por el momento, sin bola, apenas tuvo tiempo para que su rostro mostrara la abrumadora agonía por lo que acababa de hacer Deméter, antes de que ella lo agarrara por la túnica, se apretara hacia abajo y lo estrellara de cabeza contra el piso del carro con suficiente poder para hacer que su cuerpo se contorsionara y deformara mientras hacía que el vehículo explotara en pedazos debajo de su forma ahora flotante. Comillas eso te enseñará a tratar de pelear conmigo. Pedazo de mierda. Ya estoy de mal humor Deméter gritó hacia el dios que caía, contorsionado con una expresión furiosa en un arrebato algo fuera de lugar. Su cabello rubio pajizo flotaba salvajemente mientras su aura se encendía, antes de girarse y lanzarse hacia el siguiente carro más cercano. Las ninfas aliadas que estaban más cerca de ella y vieron cómo se desarrollaba esto después de eliminar a sus últimos enemigos lanzaron miradas confundidas a la diosa de temperamento ardiente. Algunos la conocían un poco mejor que la mayoría, y podían decir en este punto que algo se las había arreglado para meterse debajo de su piel de antemano, pero ninguno estaba seguro de que podría haber sido. Sin embargo, ninguno de ellos estaba en condiciones de preguntarle, y no muchos estaban seguros de que fuera una buena idea dado su estado de ánimo, por lo que simplemente se encogieron de hombros una vez más y volvieron a seguir las instrucciones de Metis. Mientras tanto, Prometeo y Epimeteo, en lugar de dirigirse a la fruta madura, se dirigieron directamente hacia su padre, Japeto. El titán mayor, a diferencia de los dioses más débiles que apenas podían defenderse contra el asalto. Pudo recuperarse lo suficiente del grito de pan para levantar una guardia y bloquear los dos puños enviados hacia él con sus antebrazos. La fuerza de la cual todavía envió su cuerpo a toda velocidad hacia atrás y fuera de su propio carro, hasta que se detuvo y se enderezó en el aire. Comillas de verdad se atreven a oponerse a su propio padre de esta manera, muchachos y a Petus rugio, sonando a la vez. Ofendido y genuinamente herido hasta cierto punto, al ver a sus hijos luchando por el lado opuesto. Comillas no tienes vergüenza tensando su cuerpo en una postura defensiva, el padre sólo podía encontrarse con sus dos hijos cargándolo sin el uso de la teletransportación, mientras comenzaban a llover combinaciones de puñetazos y patadas contra su cuerpo robusto. Sus brazos y piernas se extendían en casi la misma medida para bloquear y parar tantos golpes como pudiera de sus hijos traidores. No es nada realmente personal en tu contra, padre. Prometeus gruñó cuando el y Epimeteus lo atacaron con una lluvia de golpes de ambos lados, sin darle cuartel a su padre con su asalto, ya que apenas logró evitar que el peor de sus golpes aterrizara en el blanco. Es más que ambos estemos hartos de. Cronos que cualquier otra cosa, y que la otra parte nos ofrece un trato mejor que el que obtuvimos. Comillas HMPH. Entonces, te dejaste influir por la mera promesa de una posición más alta entonces. Qué tontería y Apetus se burló, sólo para jadear de dolor un segundo después, cuando Prometeus rompió su guardia y hundió su puño en su esternón. El golpe dobló un poco al titán mayor sobre su antebrazo. Con sangre escupiendo de sus fauces. Más bien vi lo que deparaba el futuro para esta guerra, y decidí que prefería tener algo de autonomía sobre la mía que simplemente sentarme y pelear una batalla perdida por un lado que ya no me importa. Prometeus le devolvió el golpe, logrando que su padre abriera mucho los ojos antes de que Epimeteus lo golpeara en la cara con un puñetazo que resonó por millas con el crujido del hueso y una sólida onda expansiva que hizo retroceder su cuerpo. La forma del titán mayor salió volando con la nariz hundida en la cara y el chorro de icor donde había estado. Sigamos con él. Él es nuestra responsabilidad, después de todo. Epimeteo dijo con una fina sonrisa y una mirada a su hermano mayor. Interiormente, no estaba tan feliz de pelear contra su padre de esta manera, y sabía que Prometeus tampoco lo era mucho, incluso si estaban en lados opuestos, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario de todos modos. Comillas si, vamos Prometeus asintió con la cabeza, mientras los dos hermanos se lanzaban contra su padre con la intención de derrotarlo, al menos, mantenerlo totalmente ocupado. Mientras tanto, Payas encontró a las docenas de aliados a su alrededor siendo derrotados rápida y estrepitosamente, con sus cuerpos rotos arrojados al costado del camino a la tierra uno tras otro por cuatro figuras borrosas y veloces. Sus cuerpos cubiertos de aura divina se deslizaron a su alrededor mientras cortaban cualquier posible ayuda cercana que pudiera haber tenido, antes de reducir la velocidad y rodearlo por el frente, la espalda y los costados. Buenos días, padre. Ha pasado un tiempo, no es así. Vía saludó con falsa amabilidad, saludando casi burlonamente a su padre, quien le devolvió la mirada. Ahora casi por completo sobre el chillido de pan de antes, mientras su cuerpo se tensaba. ¿Ustedes cuatro realmente tienen la intención de oponerse a mí con su madre, eh? Preguntó, más retóricamente que nada mientras su cabeza y ojos se movían para mirar a cada uno de sus engendros por primera vez en meses. Sinceramente, no veo qué es lo que ella y ustedes cuatro vieron como tan malo con la regla de Cronos que estaban dispuestos a cambiar de bando y enfrentarme así. Son conscientes del destino que les espera a todos por continuar con este esfuerzo de revuelta de tuyo, si pierdes esta guerra, verdad por supuesto que lo son. Eres un completo idiota. La voz de Sticks habló agudamente desde arriba del titán de segunda generación, atrayendo su atención hacia arriba para encontrarse con la mirada gélida de su esposa, mientras sus brazos se cruzaban debajo de su pecho. A diferencia de ti, ellos podían escuchar razones y podían ver todo lo que estaba mal en cómo estaban las cosas, tal como lo hice yo. Y el único lado que perderá esta guerra, es el que tontamente elegiste para estar del lado de nosotros. TCH. Realmente eres otra cosa, lo sabías. Payas gruñó con disgusto cuando su cuerpo se tensó para la batalla. Realmente estoy empezando a preguntarme cómo me sentí atraído por ti. Eso último sólo le valió una sonrisa divertida del Oceanid. Mayor. Podría decirte lo mismo, Payas. Casi lo único para lo que diría que fuiste bueno, en retrospectiva, fue para dejarme embarazada con nuestros maravillosos hijos. Entonces, alejándose de él y sus hijos, los ojos de Sticks se posaron delante de ella en el carro de Krios, y luego en Krios, mientras sentía que los dos miraban hacia ella y hacia ellos. Ni intentar ascender a su forma superior. Todavía. Cualquiera que fuera la razón de eso, ella estaba bien con eso. Después de todo, una batalla en la base significaba que no había que preocuparse por quedar eliminado potencialmente durante un periodo prolongado de tiempo. Ustedes cuatro asegúrense de cuidar bien a su padre sin mí por ahora. Le dijo a sus hijos, mientras veía a los dos hermanos Titán tensándose y preparándose para atacar. Me encantaría unirme a ti para darle una lección a tu horrible padre, pero parece que me necesitan en otro lado por ahora. Habiendo dicho su pieza, y recibiendo un asentimiento o un gruñido de reconocimiento de sus hijos, Sticks irrumpió hacia los hermanos Titán, quienes hicieron lo mismo con ella. O tal vez en el caso de Krios, intentando pasarla para ayudar a Payas. Ella no permitiría. Eso, así que se dirigió directamente a Krios primero. Su cuerpo dio vueltas mientras volaba hacia adelante y propulsaba un pie con su aura azul completamente hacia arriba, que se estrelló contra el antebrazo del Titán cuando lo bloqueó. La fuerza detrás de él todavía lo enviaba hacia atrás unas cuantas docenas de metros, mientras usaba la fuerza de su propio golpe para girar su cuerpo en ángulo y bloquear el golpe de Krios con la rodilla de la misma pierna curvilínea. Comillas HMPH. Tienes la intención de luchar contra nosotros solo, Sticks Coyos se burló, mientras los dos luchaban contra el otro por el dominio. Creo que podrías estar mordiendo un poco más de lo que puedes masticar con ese tipo de decisión. Comillas no podría importarme menos lo que creas, Coyos Sticks gruñó, notando por el rabillo. Del ojo que Krios había desviado su atención de ella, y ahora estaba corriendo como un toro hacia sus hijos y payas. El último de los cuales había dejado su carro y ahora se balanceaba y se abría paso a través de tantos ataques como podía de sus cuatro engendros. Si enfrentarlos a ambos es lo que debo hacer, entonces lo haré con eso pronunciado sin pestañear, Sticks sorprendió a Coyos al retirarse de su breve batalla por el dominio y girar, devolviéndole efectivamente a su enemigo. El Titán, al darse cuenta de que ella iba a intentar volar para interceptar a su hermano, intentó agarrarla del cabello para tirarla hacia atrás, solo para perder el aire parcialmente, ya que las plantas de ambos pies de ella se plantaron en su plexo solar por un mínimo de instantes. El movimiento lo aturdió el tiempo suficiente para que Sticks creara una explosión de aire usándolo como un trampolín y se lanzara hacia Coyos nuevamente a velocidades cegadoras. Comillas TCH. Maldita perra el rugió, incapaz de hacer mucho en ese momento cuando ella disparó hacia su hermano como una bala. Sin embargo, Coyos se dio cuenta y se posicionó adecuadamente para defenderse con un bloqueo de antebrazo mientras. Ella lo impulsaba con un fuerte golpe propio. Una onda de choque se elevó cuando Coyos se contuvo de ser lanzado hacia atrás esta vez, aunque todavía gruñó por el esfuerzo necesario para tomar su ataque. Comillas UGA. Maldita sea, eres una molestia, bombeando más poder en su brazo, lo empujó y logró tirar el de ella hacia atrás. Su aura se elevó como una llama cuando él lanzó un puñetazo que ella esquivó antes de lanzar otro de los suyos hacia su tripa, que él bloqueó de la misma manera que ella lo había hecho, con una rodilla. Y tan pronto como ambos se alejaron del otro, sus auras se dispararon cuando se produjo un rápido intercambio de golpes, ambos luchando por la supremacía mientras golpeaban con una mezcla de golpes ligeros y pesados y patadas para esquivar o romper la guardia de su oponente. Ninguno de los dos cedía mientras bloqueaban, paraban y evadían los ataques de los demás. Sin embargo, los sentidos divinos de Steve se pusieron a toda marcha y le advirtieron del rápido acercamiento de otro enemigo justo cuando un choque de antebrazos entre ella y Coyos los obligó a alejarse el uno del otro. Sin embargo, el cuerpo de Oceanid fue un poco demasiado lento en este caso. Para reaccionar a tiempo y, como consecuencia, todo lo que pudo hacer fue girar un poco antes de que le sacaran el aire de los pulmones y la boca. Saliva mezclada con licor salió volando de sus fauces bostezando cuando un par de pies femeninos casi se perforaron en su estómago. El ímpetu del ataque fue suficiente para que tanto ella como el agresor retrocedieran disparados como poco más que un borrón hacia la piel del monte Olimpo. Una fuerte ráfaga de aire se elevó desde el lugar donde había estado el Oceanid, una onda de choque considerable pasó por toda la montaña poco después cuando el cuerpo de Sticks impactó contra ella de espaldas. Una pequeña nube de polvo se levantó cuando su cuerpo se hundió en la montaña absurdamente duradera, antes de que un gruñido resonara, la nube se disparó con otra onda de choque, cuando un delicado puño se estrelló contra la cara de Sticks. Más allá de los nudillos pálidos rompiéndose y aplastando su nariz contra su cara con chorros gemelos de icor saliendo de sus fosas nasales, Sticks gruñó de dolor cuando vio nada menos que ateía justo encima de ella. La titanide lucía francamente furiosa, mientras lanzaba una patada frontal que golpeaba su esternón, enviando riachuelos de sangre catapultados desde la boca abierta de Sticks, mientras sentía el hueso romperse y fragmentarse por el golpe, mientras levantaba otra onda de choque y empujaba ella más adentro de su propia hendidura. Comillas maldita perra Tella grito enojada, los músculos alrededor de su forma bien formada se tensaron bajo su aura de zafiro llameante, mientras seguía esa patada. Con una ráfaga salvaje y peligrosa de puñetazos y patadas infernales. Sus extremidades empujaban y volaban hacia adelante en golpes rápidos y castigadores que enviaron una gran cantidad de ondas de choque alrededor de la majestuosa montaña, rompiendo muchos huesos de Sticks y destrozando sus hermosos rasgos en un desastre sangriento y triturado mientras se adentraba aún más en la montaña. Partes de dientes rotos saltaban de sus encías de vez en cuando, mientras se brutalizaba bajo el ataque de la poderosa titanes. Comillas donde está mi hermano esposo otro grito enfurecido salió, Tella siendo casi bestial, mientras continuaba acostándose en Sticks con una fuerza piadosa que rompe huesos. Comillas que has hecho con él, maldita perra una mano se disparó para atrapar su último golpe con éxito, pero. Ella solo gruñó de nuevo y agarró la muñeca de su compañera titanes con la otra mano, sacándola con fuerza de la piel de la montaña y clavando una rodilla directamente en su estómago que arrancó lo que quedaba de ella el aire fuera de sus pulmones temporalmente destrozados. Los rasgos de la cara de Sticks, aplastados como estaban, ya comenzaban a repararse antes de que Tella la agarrara por la parte posterior de la cabeza, la hiciera girar y luego la estrellara de cara contra la montaña con un fuerte crunch. Le dejaremos a Sticks a Tella. Ella puede manejarla lo suficientemente bien por su cuenta. Krios llamó a su hermano, y a su vez asintió cuando ambos comenzaron a alejarse de las dos deidades femeninas. Los ojos del titán volvieron a concentrarse en su hijo, mientras. Desesperadamente hacía lo que podía para defenderse y evadir los ataques de sus cuatro engendros. Avancemos ahora y brindemos a Palas nuestra ayuda. Sin embargo, ninguno llegó muy lejos, apenas avanzando un pie antes de que los dos se vieran obligados a esquivar por poco el camino, y luego continuar esquivando, mientras una lluvia de proyectiles de ondas de choque aparentemente presurizados. Imbuidos de poder divino llovía sobre ellos. Su piel y carne sagradas se cortaron aquí y allá, enviando pequeños chorros y corrientes de icordes de varias secciones de sus cuerpos, ya que todavía estaban rozados por una serie de ataques afilados. Ninguno de ustedes dos bastardos irá a ninguna parte durante nuestro turno. Ambos giraron la cabeza hacia arriba, parcialmente hacia un lado, cuando terminó la lluvia de fuertes ataques. Sus ojos muy abiertos aterrizaron en la forma flotante de Poseidón, con su tridente desenvainado y apuntando hacia ellos, las espadas goteando sangre divina, mostrando que no todos esos ataques habían sido a distancia. El joven dios había maniobrado para regresar después de lidiar con los dioses menores. Comillas a... Primero Sticks y ahora tú mismo. ¿Qué te hace? Pensar que puedes detenernos a los solos. Collos le gruñó, mientras él y su hermano miraban a la deidad recién nacida. Comillas solo Poseidón sonrió. Comillas ustedes, los veteranos, deben tener problemas de audición. Creo que dije nuestro reloj, si no me equivoco antes de que cualquiera de los titanes tuviera tiempo de procesar eso por completo, ambos encontraron que sus mandíbulas eran golpeadas por una fuerza invisible, rompiéndolas y rompiendo sus cabezas mientras sus cuerpos salían volando en direcciones opuestas. Mientras tanto, el agarre de Tella sobre la cabeza de Sticks se rompió cuando la titanes rebelde levantó el talón detrás de ella y golpeó a la consorte de Hiperion en la barbilla. El golpe le rompió la cabeza hacia atrás y la aturdió lo suficiente como para permitirle a Sticks alejarse de la montaña, las facciones aplastadas se repararon rápidamente, mientras agarraba a la titanes mayor por la parte posterior de la cabeza y la estrellaba de cara contra la montaña tal como ella había hecho con ella. Clavando su cara tan profundamente como pudo en una piel rocosa y deífica. Su racha viciosa salió con fuerza mientras avanzaba a gran velocidad, aplastando la cara de la titanes sobre y a lo largo de la montaña divinamente. Duradera lo suficientemente fuerte como para acabar una trinchera con ella. La sangre de la titanes rezumaba sobre la zanja rocosa, mientras la piel y la carne le eran arrancadas de las facciones a lo largo de una docena de metros de largo en una demostración salvajemente violenta. Todo antes de que ella fuera arrancada de la montaña al final, Sticks se gruñía a sí misma mientras lanzaba con fuerza. A la titanes facialmente destrozada con una onda de choque en auge a lo lejos. La poderosa Oceanid luego dirigió brevemente su mirada a Poseidón, quien silbó en su brutal contraataque, y luego al espacio que crió Sikoyos habían ocupado previamente, donde sabía que estaba Hades. La titanes de segunda generación les dio a ambos dioses jóvenes un gesto de confianza que ambos, aunque no se podía ver, respondieron, antes de que cada uno disparara en una dirección diferente. Poseidón moviéndose hacia Cuyos, Hades hacia Criosi, por supuesto, Sticks hacia Teia. Al ver cómo se desarrollaba toda esta carnicería desde su posición lejos de la acción, Cronos frunció el ceño sombríamente hacia la barrera después de un momento, mirando hacia donde sabía que Metis debía haber estado viendo la acción. Su ausencia a partir de ahora, además de ser ella quien le había respondido antes, le dio la fuerte sospecha de que ella era la que estaba detrás de todo lo que el otro lado había hecho hasta ahora. Siendo ese el caso, ella era una niña bastante inteligente, logrando dar la vuelta a su asedio y ponerlos a la defensiva en muy poco tiempo con sus fuerzas. Que increíblemente molesto, pero no. Inmanejable todavía. Había múltiples razones relacionadas entre sí por las que había elegido que sus fuerzas más fuertes se contuvieran y no entraran en sus estados ascendidos antes o al comienzo de la batalla. Y su intuición de contenerse al principio en lugar de ir con todo adentro había sido recompensada. No sabía que Pan se hubiera puesto del lado de ellos antes, pero ahora sí, y sabía que. Debía desconfiar de su presencia, al igual que su ejército ahora. El solo, si se hubieran precipitado con todas sus fuerzas, habría hecho las cosas aún peor de lo que estaban ahora, si ese chillido infernal se hubiera disparado mientras ascendían. Porque teniendo en cuenta sus efectos desorientadores junto con varios de sus aliados que también pueden ascender, las cosas habrían sido más feas para su lado con seguridad si hubieran arrojado todas sus piezas al tablero a la vez. Y eso fue solo con la intervención de Pan. Esos malditos hecatón gamers, que sabía que debían estar aliados con la facción rebelde, aún no habían aparecido. Y a pesar de lo desalentadores que eran al aire libre, Cronos, honestamente, se habría sentido más tranquilo si pudiera verlos frente a él en este momento, en lugar de no verlos. Porque todo lo que le decía era que, muy probablemente, esos enormes hermanos suyos de cien manos estaban siendo escondidos de la vista hasta un momento posterior. Y no saber dónde o cuándo podrían atacar tenía al señor de los titanes increíblemente nervioso, por una buena razón, y actuó como otra gran razón por la que no había cargado con toda su fuerza desde el principio. Porque olvídate de Pan. Solo esos monstruos, si caen sobre ellos, podrían causar una gran cantidad de daño a su ejército y hermanos. Doblemente incluso en sus verdaderas formas divinas, porque esos monstruos eran lo suficientemente poderosos como para igualarlos por sí solos, y él sabía por experiencia que en términos de poder físico puro, solo el y Atlas en su mejor momento podrían defenderse de un ataque a gran escala ataque de los tres. A los demás no les iría bien, y especialmente a los más débiles se les aplanaría incluso más rápido que ahora. Por mucho que quisiera aplastarlos, no podía precipitarse a ciegas. Hasta que tuvo una mejor comprensión de lo que tendrían que hacer frente. Tenían la sartén por el mango por ahora, con sus malditos hijos y sus aliados corriendo a través de sus fuerzas en su mayoría, pero eso ciertamente podría cambiar, sintió. Sabía que Atlas no estaba preocupado y se aferraba a una sección más baja de la montaña después de recibir el grito de Pan con más fuerza, su desorientación se había desvanecido y ya estaba mirando hacia arriba con la intención de volver a entrar en la refriega. Sus aliados más débiles estaban siendo aplastados por las fuerzas de la oposición, mientras que sus hermanos y hermanas ahora estaban enfrascados en sus propias batallas con los dioses más fuertes del lado enemigo. Los que ya habían caído, tenía la sensación, no lo tendrían mejor una vez que llegaran al suelo, como si Pan estuviera allí abajo, sus seguidores no se quedarían atrás. Y luego todavía hay que cuidarlo. Cronos pensó sombríamente, la imagen de Beerus, en su mente. Todavía tiene que mostrarse en este conflicto. No sé por qué es eso, pero es preocupante. Se está escondiendo hasta el momento adecuado, como es probable que hagan los Hecatoncamer, esperando su momento para atacar con algún arma secreta? ¿O hay algo más en juego aquí? Él dudaba mucho, después de todo, que después de lo que su hijo mayor le había dicho en ese entonces, él tendría que involucrarse en una batalla como ésta. Claro, sus palabras podrían haber sido poco más que un alarde, pero después de hacer lo que hizo hace tantos días en su fortaleza, Cronos no lo creyó ni por un segundo. Simplemente tenía que estar involucrado en esta estrategia de defensa de ellos de alguna manera. No tenía mucho sentido para el que ese hijo bastardo suyo no lo fuera. Y teniendo en cuenta que él era su objetivo principal para este asedio, le encantaría saber exactamente qué estaba haciendo o para qué se preparaba, muy probablemente aún dentro de la barrera de esa montaña. Todo mientras sus hermanos y hermanas, aparentemente excluidos unos de otros de su plantilla, estaban aquí peleando. Quizás ya es hora de que intente resolverlo yo mismo. Cronos susurró para sí mismo con sospecha, mientras volvía a colocar su guadaña sobre su hombro. Su aura llameaba a su alrededor mientras su arma de confianza brillaba con un rojo más oscuro y enfermizo que él. Esa barrera puede recibir un buen golpe de mí, pero si la bombardeo, sé que puedo hacer que se derrumbe y hacer mi camino hacia abajo. Reconoció la posibilidad de que podría estar precipitándose hacia una trampa, pero en este momento, con la espina más grande en su costado sin encontrar hasta el momento, estaba dispuesto a correr ese riesgo. Sin embargo, antes de que pudiera volver a atacar la barrera, sus sentidos se pusieron en marcha y se vio obligado a esquivar cuando un enorme rayo cayó donde había estado, iluminando y electrificando la nube en la que había estado anteriormente acampado por. Me temo que. Tendré que pedirte que te abstengas de atacar nuestra barrera, padre, porque ahora tienes más de que preocuparte que tratar de abrirte camino hacia nuestra morada. El rey del universo lanzó su mirada molesta pero calculadora hacia la voz masculina que le hablaba, quien había sido lo suficientemente valiente y estúpido como para interponerse en su camino personalmente. Con su rayo divino agarrado. En la mano, y los músculos tensos y listos para una dura pelea, Zeus miró a su padre, con sus ojos azul eléctrico con chispas de relámpagos crepitando alrededor de ellos amenazadoramente. Te aconsejo que te prepares, veterano. Por.